Me canté, no me impresioné, me cansé ¿Cómo no es? Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Así trajé tu de esa mujer Así canciones que le dictaba Mi inspiración a ella le brindé Ay, en mi mente yo la llevaba Y el inspiración a ella le regaló Y así fue Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Así trajé tu de esa mujer Mami me dijo que vas a hacer Ellas no te quieren, no pueden ver Esa mujer te está abusando Ay, no sabía en dónde Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Así trajé tu de esa mujer Yo quiero que yo hijito Yo quiero hijito, menos admisión Yo no le hice caso y no sé por qué Yo quiero que yo hijito, menos admisión Yo no le hice caso y no sé por qué Así fue que yo hijito, menos admisión Así fue que yo pude ver Así fue que yo pude ver Así trajé tu de esa mujer Yo estaba hablando por él Y a tu vez Yo le volaba el café No me quería ni no sé por qué Yo te diré Así fue que yo